Buenas tardes, buenas noches. Para crear algo en Tinkercat y meter una imagen nos deja importar archivos STL, OVJ y SVG. Son vectores, pero tenemos aquí una imagen que es PNG. Entonces vamos a ver si la podemos convertir en SVG para hacer el diseño 3D. Vamos a ir a PNG, tu SVG online, encontramos una página que es convertir. Vamos a intentarlo, ¿vale? A ver cómo queda. Este es el logo. Voy a arrastrar a SVG. Convertir. Descargar, a ver si se puede, ¿vale? Voy a poner su carpeta. Aquí. Y voy a intentar arrastrarlo a ver si funciona, ¿ok? Tinkercat. Seleccionar un archivo. Aquí está. A ver, ¿qué me importa? Ah, vale. Pues muy bien, perfecto. Esto es lo que quería, ¿vale? Pues ya lo hemos hecho. Seguimos con el diseño.